Bienvenido a Nick & Sons Furniture Riverside, casa de las grandes ofertas y precios bajos. Somos una empresa familiar con más de 40 años de experiencia. Ofrecemos muebles de buena calidad a excelentes precios, el mejor servicio al cliente y entrega rápida. En Nick & Sons amueblamos hogares garantizando los precios más bajos de la ciudad. Ofrecemos una línea completa de muebles, colchones y electrodomésticos. Nos especializamos en opciones de compra sin crédito y 12 meses sin intereses. Ofrecemos garantía de precios bajos, te igualamos o mejoramos el precio. Nuestras instalaciones de 20,000 pies cuadrados son locales y están listas para entregar tus muebles hoy mismo. Ven a visitarnos en Nick & Sons. Te ahorramos mucho dinero.